Estamos de vuelta, transmitiendo en vivo desde la avenida Reforma, casi esquina con delante. Déjeme le comento a usted, siempre le he señalado, el hacer por el hacer no está nada, pero nada bien. Como usted puede darse cuenta, ahorita en este momento, aquí, este es un paradero de autobuses, en el cual, pues llegan múltiples líneas, hasta cinco líneas de autobús son las que despachan en esta área. Ya hemos señalado varias veces algunas deficiencias dentro del transporte público. Veníamos con la intención de señalar la falta de salas de espera, de estas paradas, de bancas dignas para la gente, pero también nos encontramos con algo que es un problema para los choferes. Y es que la lanzadora o lanceta que está aquí, en frente del Soriana, la dejaron de nada más 10 metros. ¿Qué pasa con esto? Pues que son cinco líneas de camiones las que dan servicio aquí. Primero, para que el camión venga y pueda estacionarse, como usted lo vio, no cabe el camión por la inercia y demás situaciones. Es difícil para un camionero estacionarse en un espacio tan reducido, tan corto. Y por el otro lado, pues esto debería dar espacio, o antes se daba espacio, hasta aproximadamente un metro y medio después de la vuelta. Como lo marca el reglamento. ¿Por qué? Porque ahí se le permitía a los camiones, hasta aquí más o menos, se le permitía a los camiones tener, para estacionarse, para que se estacionaran cuatro camiones consecutivos. Así, miren, como lo está viendo Zed. Y no hubiera problema de aglomeramientos. Sin embargo, el hecho de que hayan pintado de rojo toda esta parte, pues limita mucho la movilidad de los operadores de camiones, de autobús, de micro. Es por ello que, como le digo siempre, el hacer por el hacer no está bien. Tienen que ponerse gente capacitada, personas que en realidad conozcan, o que traigan una instrucción de alguien que en realidad conozca, que en realidad sepa hacer ese tipo de trabajo. Porque de lo contrario, pues se hacen esos cochineros. ¿Y qué es lo que pasa? Afectan al ciudadano, afectan al chofer, pero sobre todo, pero sobre todo, pues hay que pagar doble y se tiene que volver a hacer. Ahorita van a tener que volver a pintar de blanco toda esta zona. ¿Por qué? Porque es una lanzadera de autobuses, microbuses, y aquí pueden estar estacionados 3, 4, 5 en serie sin ningún problema. Estamos informándole a ustedes a través de SNR en la ciudad de Senada, Baja California. Y, pues bueno, ya lo saben, no nada más tiramos, no nada más regañamos. También defendemos cuando se hay que defender, cuando hay que salir y, pues decirle al gobierno, hey, estás ahorcando al transportista. También salimos y hacemos eso porque nuestra parte como medio de comunicación es estar neutral. Neutrales o bien, en su defecto, a favor de la ciudadanía. Informando para ustedes a través de SNR, la Shiro Malekium.